¿Qué tal Rubén? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Por qué hay tanta gente que está recurriendo a estas empresas en vez de ir directamente a los bancos? Que es donde siempre se ha ido. Bueno, habría dos motivos fundamentalmente. Uno, gente que se lanza a hacer una búsqueda en Google. Se encuentra con unos cuantos resultados que le ofrecen un crédito rápido. A veces incluso el primero gratuito, es decir, el primero sin intereses. Pican y luego siguen contratando con esa empresa a un altísimo tipo de interés. Y luego hay otro perfil que es el moroso, el que tiene muchas deudas y además está en registros de morosos y se encuentra con la negativa de todas o de algunas entidades financieras a hacerle más préstamos. Estas otras entidades que se anuncian muchas veces en Google fundamentalmente, lo que hacen es plantear que le prestan el dinero a todo el mundo, no importa el nivel de morosidad. Precisamente por prestarle dinero a todo el mundo, sin importar eso, aumentan el tipo de interés al elevar el nivel también de riesgo o de impago. Claro, Rubén, porque podríamos hablar de que los intereses que cobran estas empresas son desproporcionados. Generalmente son desproporcionados, son usureros. Hay una norma de hace ya más de un siglo que habla de que los tipos de interés que estén sensiblemente o notablemente por encima de la media en el mercado se pueden considerar usura. Es una práctica que podría denunciar luego el consumidor en los tribunales y exigir la devolución de la totalidad de los intereses, lo que estamos haciendo FACUA y otras organizaciones, por ejemplo, con las famosas tarjetas revolving. Lo que ocurre es que es una práctica que no implica multa, que no implica sanción de las administraciones, porque la ley, pese a que dice que la usura, esos altísimos tipos de interés son ilegales, no la tipifica como infracción, como fraude al consumidor. Y eso habría que cambiarlo, yo creo que ahí es fundamental que el ministerio de Alberto Garzón impulsara un cambio legal para que si pillamos a una o a 50 empresas usureras se arriesguen a multas proporcionales al dinero que están ganando ilícitamente. Con lo cual toda esta gente, claro, importante el mensaje que estás mandando, sobre todo para los usuarios, se puede ver en una trampa mortal y bastante fastidiados y se encuentran en esa situación de préstamos desproporcionados porque la ley incluso no les va a apoyar. Rubén Sánchez, gracias por estar una tarde más en Cuatro al Día. A vosotros, un abrazo Ana.